Los domingos me gusta hacer relax, me levanto de la cama, me pongo el pijama, es decir, me dejo el pijama. A propósito, el otro día leí que el pijama es la prenda que el recién casado tiene al lado de su cama para caso de incendio. Estoy leyendo el diario sentado en el sofá con mi pijama, disfrutando de un domingo. Viene mi mujer, ¿no te vas a afeitar hoy? Digo, ¿por qué? Hoy es domingo. Me dice, hoy viene mamá. Digo, ¿y qué? Tu mamá tampoco se afeita los domingos. La semana pasada me dijo mi mujer, ¿por qué no me llevas a pasear? Hace mucho que no salimos juntos. Yo le dije, tienes razón. La última vez que salimos juntos fue cuando explotó el calefón a gas. ¿A dónde querés ir? ¿Quiere ir al cine? Bueno, vamos al cine, anda a vestirte. Ahí comienza el problema. Cuando mi mujer se va a vestir. Yo siempre digo que solo hay una cosa más lenta que la mujer de uno vistiéndose. Es la mujer que no es de uno desvistiéndose. Vamos al cine, salimos del cine y me dice, vamos a casa a tomar un taxi. Digo, vamos caminando, si la noche está muy linda. No, tenemos que tomar un taxi, me duelen los pies. A mi mujer siempre le duelen los pies. Desde que la conocí, le duelen los pies. ¿Saben por qué? Ella se compra los zapatos para que le haga juego con la cartera, en lugar a que le haga juego con los pies. La conocí a mi mujer, tenía 18 años. Iba para 19. Ahora tiene 42, va para 37. Con tal de ver ese joven, miente, hasta la edad del perro. Tenemos un cachorrito de 14 años. Todas las noches antes de acostarse se pone crema en la cara, en las manos, en las piernas, en las rodillas, crema en los pies. Después se pasa toda la noche resbalándose de la cama. Y a veces me voy atrás de ella. Ahora está preocupada con unas arruguitas que le salieron por aquí. Todas las mañanas se levanta de la cama, va al espejo. Esa cree que yo no la veo. Yo la espijo debajo de la sábana. Va al espejo y empieza. Le están haciendo un tratamiento en un salón de belleza a base de máscara de barro que le ponen en la cara. ¡Fa! ¡Fa! Por dos o tres días se ve bien. Después se le cae la máscara, otra vez la misma cosa de siempre. Ella se queja, dice que antes de casarnos yo le decía, querida, y ahora no le digo nada. Podría dar gracias a Dios a que sé controlarme. Por muchos años, tanto mi señora como yo fuimos inmensamente dichosos. Hasta que un día nos conocimos. Era una fiesta. Estaban celebrando... ¿Qué es lo que estaban celebrando? Así la entrada de la primavera. La primavera es la época del año cuando las mujeres comienzan a pensar lo que los hombres han pensado durante todo el invierno. Después de la fiesta la acompañé a su casa en mi auto. ¡Qué noche aquella! La luna había salido. Los padres también. Paramos con el auto en un lugar muy romántico. Me pidió que le quitara la capota al auto. Me costó como tres horas. Mi auto no era convertible. Seguimos. Seguimos paseando. La dejé en la puerta de su casa. Ella vivía al lado de un cementerio. Ese lugar donde la gente se muere por ir. Al día siguiente de conocerla me presentó al papá. Buen señor el papá. Tenía un corazón de oro. Y un diente que le hacía juego. Me confió que por cada novio que tenía la hija se le marcaba una nueva arruga en la frente. Tenía tantas arrugas. Ya no se ponía el sombrero. Se lo enroscaba. Comenzó la época del romance. Solíamos ir al campo a recoger flores. A veces el hermanito no seguía. Entonces teníamos que recoger flores. Yo le daba un peso para que se fuera. Él me daba cinco para quedarse. Un poco degenerado el hermanito este. Decidimos casarnos. Fui a su casa. Le dije al papá que quería casarme con su hija. Él me preguntó. ¿Ya vio a mi señora? Yo le dije sí, pero me gusta más su hija. Nos casamos. El día antes del casamiento la mamá le aconsejó a mi señora que la noche de bodas no se quitara toda la ropa. Que se dejara algo. Porque era más romántico. Durante toda la luna de miel mi señora durmió con el sombrero puesto. Por un tiempo tuvimos felices casados. Ella estaba feliz, yo estaba casado. Al principio me trataba como a un dios pagano. Quemaba cosas para mí. El desayuno, el almuerzo, la cena. Ya. Ya. Ya y ya. Ya.